Momento de teatro, momento de espectáculo y nos metemos en Carlos Paz porque vamos a entrevistar a tres músicos hermanos de Carlos Paz que son parte de Mahatma, el gran espectáculo de Flavio Mendoza que le valió el Carlos de Oro. Ellos son parte fundamental del éxito y lo vamos a conocer un poco más en esta nota. Esta es la historia de un tren que sabe lo que tiene que hacer Va y viene Va y viene Va y viene Va y viene Hola, somos la banda Iceberg del Sur y solo tenemos buenas noticias para contar. Estamos acá en el Teatro Luxor, en el Balcón, en esta megaproducción Mahatma. Hemos arrancado el 2017 acá y tenemos la otra buena noticia también que estamos sacando nuestro nuevo CD, Va y viene. Lo estamos presentando por todos los medios, por todas las redes sociales y acá en Wake Up. Va y viene Va y viene Va y viene Va y viene Bueno, la banda surge desde muy chicos, somos hermanos los tres, Agustín, Pepe y yo Pico. Yo estudié música, soy amigo de Mauro Protti, gran amigazo. Sí, no, muy amigos, hemos estudiado juntos en la universidad, así que muy contentos de que nos haya venido a hacer una nota acá al Teatro Luxor. Desde chicos empezamos a tocar y le metimos para adelante con la banda, la banda se llama Iceberg del Sur porque nuestra abuela, nuestra nona, nos dijo, chicos, pónganle Iceberg del Sur. Viene va, viene, viene va, 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 viene va. Bueno, la dinámica entre hermanos para desarrollar una carrera artística, en nuestro caso, es perfecta porque nos llevamos bien. Bueno, tenemos la suerte de ser hermanos, de tirar todos para el mismo lado, igual que las tortugas ninjas que ningún arma se repite, acá no se repitió ningún instrumento. Nos complementamos y al ser hermanos podemos decirnos cosas realmente fuertes que son muy necesarias para crecer como bandas y como personas que quizás si se las dijéramos a un amigo o a un colega, la relación se perde. Pará, vamos a practicar un poco, a ver. ¡Qué fea barba! Te quiero, Pico. Yo también. Es más o menos así. A vos que estás ahí del otro lado, querés ver nuestros videos, escuchar nuestras canciones, nos podés buscar en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes, estamos como Iceberg del Sur. Y también, si buscás en el Play Store, ponés Iceberg del Sur y vas a encontrar nuestro videojuego, que tiene premios reales. Así que agarrás el celu, ponés Iceberg del Sur y participás para ganarte un CD, una POUA, un PIN de la banda, lo que sea. Somos Iceberg del Sur y desde Carlos Paz le dejamos un saludo a toda la gente que está viendo Wake Up TV. Y en Wake Up nos gusta mostrarte lo que nadie te muestra. Así que vamos a ir a esa parte de la obra de teatro que no se ve. Ellos son los productores, los que hacen que todo salga en tiempo y forma. Bueno, mi nombre es Darío Meysengrillo, soy productor de Mahatma, estoy con... Laura. Fito. Yo soy la productora ejecutiva de Mahatma. Productor también de Mahatma. Bien, y nada, queríamos contarle que estamos haciendo Mahatma esta temporada 2017 en Carlos Paz. Es algo muy especial trabajar en este espectáculo, el número uno siempre Flavio Mendoza haciendo estos mega hiperproducciones. No sé si querés agregar algo. No, bueno, estamos muy contentos porque estamos teniendo un éxito tremendo, estamos agotando funciones todos los días, de martes a domingo acá en el Teatro Luxor, así que es una satisfacción enorme hacer parte de este espectáculo. Atrás, por supuesto, conscientemente atrás, nos hace muy, muy felices saber que aportamos un grano de arena a toda esta maquinaria que es Mahatma. Sí, queremos contar también que no es un espectáculo convencional, que no es que tiene un sonidista y un iluminador. Acá hay operadores hidráulicos, hay gente de vuelo, hay gente de pantalla, hay un montón de cosas. No sé qué me quiero olvidar de nadie, porque después se enojan. Sí, somos más o menos 40 personas detrás de escena, otras 40 en el escenario, que conforman este equipo enorme de gente de un espectáculo como dijo el grillo no convencional, porque tenemos un montón de escenotecnia que creo que ningún otro espectáculo en Argentina lo tiene, así que eso a nosotros como equipo de producción, ser como el engranaje que mueve la maquinaria, nos pone muy, muy contentos. Desde el equipo de producción de Mahatma, les agradecemos por habernos visto y los esperamos acá de martes a domingo, dos funciones en el Teatro Luxor de Carlos Paz. Para toda la gente de YCAP TV, saludo grande.